El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes inició un mes de actividades artísticas con nueve talleres para niños y jóvenes de la ciudad. Todo se dio sin ningún contratiempo y se está a la expectativa de más interesados en lo que resta de la semana. Dimos un muy buen inicio esta mañana a partir de las 8 de la mañana que estuvimos aquí pendientes de la llegada de los niños, pues recibiéndolos alrededor de 150 niños acompañados de sus padres de familia, ansiosos por ver las expectativas que les esperaba. Aquí en el Instituto les dimos la bienvenida a la presentación de todo el personal, tanto el administrativo como el operativo que va a estar trabajando con ellos frente a grupo en cada una de las disciplinas artísticas. Los talleristas se presentaron con ellos y les dijeron cuál era la actividad con la que iban a estar trabajando durante este mes. Los talleres se crearon para innovar y atraer en los alumnos el interés, con nuevas técnicas como es el cine y el modelado en barro. Divididos en grupos por edad, los hasta ahora 150 participantes tienen su primer encuentro con el arte. Vienen contentos pues porque van a aprender algunas de las actividades que no tienen la oportunidad de ver en algún ciclo regular y sobre todo pues el que van a estar en contacto con algo que van a aprender, alguna cosa nueva que van a aprender. Los mexicanos nos esperamos regularmente hasta el final o hasta lo último para llegar a algún lugar o para ir a inscribirnos, etc. Y esta semana, esta semana de actividades, semana de trabajo en inscripción, regularmente es cuando nos llega el grueso del alumnado, ¿verdad? A pesar de que ya tenemos ahorita los arriba de 150, pues estamos esperando más. Si bien hay expectativa por doblar la cantidad de niños y jóvenes en el curso de verano, el programa se concentra en la apreciación del arte y en una iniciación que puede sacar importantes talentos en la ciudad. El año pasado tuvimos 260, 260. En esa semana se puede alcanzar la meta o rebasar, ¿verdad? Ojalá que pueda ser así, si no, pues como te digo, ellos esperan que cada viernes se les haga algún festejo, sobre todo que se prenda la fuente, donde ellos se puedan mojar, refrescar por estos calores y pues vamos a ver qué tanto los podemos atender. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.